Ok gente como estamos en el día chicos, continuamos con FRACKEN UDRAW Vamos a ver que nos depara Que viaje que estamos haciendo Ni idea Se escuchó un ruido, un monstruo o algo, no sé, un animal o lo que fuese Pero yo no sé si, ah si si puedes ver el mapa, estás explorando esta parte de acá Esta es la parte de Jacob, me acuerdo En FRACKEN 5 Yo no sé si después de este voy a empezar FRACKEN 6 O Assassin's Creed Origins No estoy seguro todavía Estoy pensando que voy a hacer Assassin's Creed Origins son por lo menos 60 horas Yo diría Sin recoger Digamos, misiones Osea, huevaitas del mapa, no? Sin ir por huevaitas del mapa No voy a hacer eso No voy a ir por tonteras del mapa Haría las misiones principales y eso Para no aburrirme, porque si no me va a aburrir Igual quiero terminar, digamos, ese scriptor HALA Pero tengo que también Dejar de ir por mierda Y dedicarme A ir por lo importante Y ya tengo los DLCs, honestamente Así que Tengo los dos DLCs que hay Así que Voy a aprovechar de coger esto Porque La verdad que Osea, cuando voy a volver acá Lo encuentro bien difícil Volver acá Ahora me estoy muriendo Lo tengo claro Pero Puedo aguantar un poco Ahora no sé si es la corriente La que me botan O no me dejan subir El mundo Ha masticado la estupidez Y como Pero como hago la weá esta En la foto Se supone que Se supone que acá hay una foto Se supone El mundo El mundo Me ha sacado Y el que había puesto De la foto No, no sé La verdad Pero tampoco me quiero morir Así que A la mierda Osea, tengo para curarme Podría curarme En el peor de los casos En el inventario En el inventario En el inventario liters Osea, es verdad Ahora mismo la verdad Nunca ha sido Muy lec Muy buen lector nunca me ha gustado mucho Ver Probablemente de gente Que lo va a leer Yo por lo menos Ah, no. Veamos. Me sacrificé. A mí. A mi familia. A mí buscando el huevo. Creí que sería glorioso. Me equivoqué. Está vivo, entonces. No se veía tanto tiempo. No se veía tanto tiempo. No se veía. No se veía. Ya estuviste mientras tu muerte. Dios me lo mostró en un sueño. Sabía que te vendrías a arreglar las cosas. Y que fuese justo como debía en ser. Sabía que trairías la salvación Buscas ayuda No puedo dártela solo a Dios Él tiene un plan para ti Ven Cuénteme Eres la persona que se apareció en la impresión Después del fuego purificador de Dios Y el viaje que nos tendría preparado Es un día que no falta poner un prelento extraño Cuando la humanidad emergió Reunió en el rebaño Y lo vi por una nueva selva Rechazó al pueblo relacionado con el diálogo La creación de una nueva sociedad Que viviera de la Tierra Y solo tomara lo que necesitara En los años más duros del oscuro entierro Espera Y esa desesperación Y por qué no estás hablando Este árbol Su fruto es un don de Dios Que le concilió a la fuerza necesaria Para sobrevivir al hambre y la bestia entera Se ve súper bonito la verdad Ahora el otro quería que... Que yo llevara pruebas de que no existía De que bueno había muerto Cuando decís que no existía, pero... Y este bueno está vivo La manzana del Edén Oye, pareciera, ¿no? Esta es la ayuda que buscabas El regalo de Dios Lo que sostuvo a mí en la época más oscura Una manzana Una manzana Y una habitación De que se veía De que se veía Que no se veía ¡Para pensar! ¡Para pensar! ¡Para pensar! ¡Para pensar! ¡Para pensar! mi alma, porque si no sabía que esa bestia me consumiría. Esta es la prueba de Dios. Purifica tu alma. Ver, mata a la bestia. Lol. Si lo consigues, si tu alma es pura, eres el pastor de mi. Y podré volver de mi exilio. Nuestro milagro nos permitió sobrevivir. En sus tiempos no son convencionales. Alimenta lo que hay en tu alma. Pero si tu alma es corrupto, el milagro se convirtió sobrevivir. Terrible. Y esto es solamente para poder proteger a Prosperity. Nada más. Si no escuchas mi consejo, no sobrevivirás. Encontré una bestia. Lo que es lo que es lo que pasa. Más mal. No me... Cuidao El milagro. 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 Le pegué 4000 de daño O sea Puedo matarlo, ¿me entienden? Pero Ah, ok Entiendo Cuando la bestia se alce No puedes combatir tu bestia en las tinieblas Enciende las almeradas Donde está Donde la bestia se alce Donde la bestia se alce O sea, gracias a Dios vine con Vine con este Con curitas, ¿no? Se supone que tengo que pegarle Cuando se alce, pero Creo que no es tan fácil Es un poco difícil Puedo matarlo Que no es la Definitiva No le voy a ir No le voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Ochocientos de años! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo habla un idioma, el de la violencia. En eso te servirá bien. Antes de convertirte en pastor, debes ser nuestra espada. ¡Adelante! Haz de esta tierra un lugar seguro para quienes desean vivir en paz. Ahora dice el secreto de flequeado. ¿Qué es esto? ¡Oh, me falta esto! ¡Oh, me falta esto! O sea, igual me faltan... O sea, me dieron 10 puntos. O sea, tengo un lugar que tengo que ir. Solo tengo 5 puntos. Por ahora... No creo que la base tenga más. El�, ya no creo. Ahora, ¿dónde...? Ah... ¿No? o sea, tengo todo mejorado o sea, tengo todo mejor entonces eso es lo importante ahora para mí se búscalo por el condado no hay misiones o sea, ahora sí me llama la atención a ver, no me marcan en el mapa el lugar donde tengo que ir la yuca ahora lo que no entiendo es qué tengo que hacer ahora porque se supone que tengo que buscarlo pero generalmente lo que pasa es que te indican una zona del mapa donde tienes que ir, digamos y sería, eso es todo vas y haces la misión pero este hueón desapareció por algún motivo y Ay, ponganme el alma acá y me da Bueno, ahora sí se me hace raro, honestamente Porque lo que digo es Lo que digo es, ¿qué tengo que hacer? Si me preguntan... Dificultad 3, no va a ser un problema Por lo menos estos no, porque mientras que no sea legendario No sé, si no era un negocio No sé, si no era un negocio Veamos O sea, podría ir en auto No me deja, así que ahora mismo Ahora, están atacando a alguien que no importa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo un minuto solamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada más que son morados y yo creo que está acá abajo en esta venta. ¿Para dónde? Estoy bulliado, no sé. Estoy bulliado señores. Porque no sé, no tengo idea de cómo es activado. O sea, estoy bugeado primero que todo. Pugisoft, ¿no? Está claro, ¿no? Ok. ¿Para dónde estará? No le puedo hacer daño, no le puedo hacer nada. Estoy aquí metido. Lamentablemente voy a tener que reiniciar la emisión, supongo. No le puedo hacer nada. Vaya si te avisamos, joder. Entonces tendría que... No le puedo hacer saber una cosa más. Eso decía siempre, papá. Raci, tú tienes que aprender. No le puedo hacer nada. Tendría que si la... Uy, no me pongo. No le puedo hacer nada más. No hay nada más. No, no... No. No hay nada más. No hay nada más. Y tampoco sé cómo desactivar la bomba, porque se supone que aquí... ¿Me lo estará marcando por edificios de color? Ojo, ¿por qué? Porque me dice... Una... Pensaban que podías decirlo que soy yo, que podías hacernos parecer débiles. Quédate ahora. O sea, no entiendo, pero... O sea, entiendo, pero no encuentro el segundo lugar. Probablemente... Sea ahí abajo, ¿no? Tengo 40 segundos y tengo que mover esta mierda y encontrar la otra bomba, o sea... Me falta una bomba. Mira acá, entro. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Era ahí adentro, yo creo. Bueno, ya sé dónde están. Así que... Vamos a ir primero por esto. Voy a ir por acá. Eh... Voy a ir por acá. Aquí está la puerta. Acá. Aquí está... Aquí está... el tercero y el cuarto y 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